Pues hora de hacer un nuevo cuchillo, el material es una hoja de disco, es bastante gruesa, la medida exacta 1C, estas serían las medidas del cuchillo, 26 a 27 centímetros, pues lo primero es cortar la forma con un disco de corte y un esmeril, si es que van a cortar metal siempre usan protección para los ojos. Bien, ahora que la forma ya está recortada, lo siguiente es enderezarlo, como bien tiene la curva de la hoja del disco, que es bastante torcida, lo voy a calentar, le daré un par de martillazos y luego desgastar bien la forma, porque aún está bastante feo. En el video anterior donde cortaba, fue ya bastante tarde, así que lo siento si es que se ve mal el video, pero quería cortarlo ya en la tarde, ahora para poder seguir al día siguiente. Para calentarlo, ni siquiera hace falta mucho equipo, una pequeña fogata, algo con que soplar, lo que si es bastante conveniente es tener un yunque, y un martillo bastante bueno, algo bastante pesado, alguna pinza, una pinza de presión, ni siquiera hace falta una pinza de esbero, y eso nomás. Pues ahora ya está derecha, derecha como una flecha, también aproveché para quitarle un pequeño esbor de corte que tenía, como ven ahí casi desapareció. Fallé bastante en el corte, y no quería cambiar mucho la forma, así que le di unos cuantos martillazos para quitar ese error ahí. Miren lo más hermoso que quedó después de la esmerilada. Ahora ya tiene la forma final. Ahora, obviamente, tengo que hacer el filo. Pues ahora voy a hacer el filo. Pues a la rápida ya estaría. Ahora como la hoja ya está destemplada, da igual que se caliente un poco, así que fue mucho más rápido para mí esta vez. Igual de todos modos, voy a seguir con el esmeril, y luego con una lima para terminar la mano, que quede bien lindo. Pues llegó la hora de limar un largo gato. Si quieres que tu cuchillo vaya quedando bien, la mejor opción. Siempre la mejor opción es usar una lima, al menos para los retoques finales. Miren más lo bien que va quedando. Una buena lijada y estaría lista. Realmente ya veo que va a ser muy, pero muy cómodo. Me encanta la forma que tiene. Pues la forma final ya está prácticamente lista. Ya está bien asentado el filo, bien limado como debe ser. Terminé de hacerle los ajustes finales. Una buena forma, que no tenga bordes afilados. Pues lo siguiente sería templar la hoja. Ya estoy preparando todo para templarlo. Que va a ser lo más importante y lo que va a definir si el cuchillo va a servir o no. Primero voy a precalentar el aceite con un yejo caliente. Esto es para que el aceite no enfríe demasiado rápido la hoja. Eso puede hacer que el acero quede muy quebradizo. Y no quiero eso. A ver cómo quedó la cosa. Esto ya me indica que está bien dura. Además. Suena como vidrio. Una lima. Ahora voy a hacerlo un destemplado. Simplemente es calentar la hoja a unos 200 a 300 grados. No, creo que 300 grados ya es mucho. Es calentarla durante un largo rato. Al menos una hora. Creo que a unos 250 grados. Está bien. Puedo hacerle un horno eléctrico tranquilamente. Dejarla ahí. Para que no sea tan frágil. Porque esto le das un golpe de seco. Y se parte como vidrio. Pues esto ya estaría bien. Lo dejé aquí como una hora. Y está obviamente caliente. Estará bien caliente. Ahí se ve como cambió un poco de color el acero. Creo que habrá quedado bastante bien. Ahora ya debería de estar un poco más suave el acero. Es una prevención para evitar que se parta en caso de un golpe fuerte. No sé para qué lo puse en el horno. Si con el calor que hace en Paraguay tranquilamente aquí lo dejo al sol. Y se pone a 100 grados en unos minutos. Llegó el momento de hacerle la empuñadura. Ya preparé unas tablitas de madera. Son de una madera que se llama huayibí. Huayibí o huayibí. Creo que se pronuncia de esa forma. Realmente no sé cómo se llama en otro país esta madera. Aquí se la conoce con ese nombre. Tiene una veta muy buena. Y es súper resistente. Corté las dos al mismo tiempo. Así me aseguro de que sean iguales. Y además es el doble de rápido. Lo siguiente es marcar los agujeros para la ampulla. Voy a usar como punzón. Una simple mecha vieja. Un buen martillazo. Eso simplemente es para que al momento de perforar. La mecha tenga un comienzo más fácil. Y es mucho más rápido. Sin de cuentas. Obviamente aún falta perforar a través de la madera. Es lo que voy a hacer ahora. Esto ya obviamente es mucho más rápido. Simplemente es madera. Si quieres que tu cuchillo quede bien, debes darle el suficiente tiempo para ajustar todos los detalles para que quede perfecto. Y si quieres que quede perfecto, lo mejor siempre es hacerlo a mano. Con una ascofina. Luego ya lo paso los toques finales con una lima más fina. Pero al principio con una lima gruesa. Es una lima para madera. Se le conoce como ascofina. Lo cual es lo más rápido y preciso. Pues luego de un largo rato de estar ahí limando. ya va quedando cada vez mejor casi casi que parece una empuñadura ya ahora esta está bastante cuadrada obviamente tiene los bordes cuadrados una buena limada con un poco de trabajo un poco de trabajo con el esmeril con un disco de lija luego una lima y un poco de lija a mano, va a quedar muy bien pues la empuñadura ya casi está lista ya está bastante bien pulida aún no del todo el siguiente paso sería remachar los pasadores o los pernos como quieran decirles simplemente son un par de clavos, en este caso tres simplemente un par de clavos nada más que eso nada muy complicado ahí tengo todo preparado un martillo como base para darle sus martillazos pues ya estaría para mí no hay mejor forma de asegurar un mango que con remaches probé muchas opciones y esta resultó ser la mejor para mí ahora es momento de lijarlo bien primero con una lija un poco más gruesa creo que una una del número 100 y ir progresivamente reduciendo el tamaño de la lija hasta una lija de grano 400 para dejarla bien bien pulida pues va quedando bien va quedando muy bonito aún no pinté la ampuñadura no le puse ningún protector ningún aceite ningún barniz pero ya va quedando bien ya en la siguiente parte voy a estar afilándolo bien y terminando de lijar la ampuñadura luego de eso lo voy a probar y estaría terminado ya voy a comenzar a lijarlo con una lija 180 porque así como está está bastante feo todavía así va quedando luego de una lija grano 400 grano 400 no es la más fina que tengo y va quedando muy pero muy bien y eso que no la afilé del todo y por si se preguntan después de todo ese trabajo tantas horas de estar lijando y puliendo es filosa pues es muy filosa super pero super afilada y super hermosa antes de terminar el video quiero probarlo un poco ver que también corta pero pero si corta el papel de esa manera creo que va a ser muy bueno cortando cualquier cosa que le pongas enfrente una un poco más gorda se desvía un poco de la mano pero cuestión de atajarlo más fuerte tranquilamente serviría para machetear alguna fama pequeña sin problema algunos unos cuantos golpecitos pues así terminaría el video espero que les haya gustado simplemente no puedo hacer que el video sea más corto me lleva mucho tiempo hacerlo a mi manera así que no puedo hacerlo muy corto pero espero que les haya gustado quedó simplemente hermoso para mi un buen cuchillo está en los detalles en que la empuñadura quede bien bien pareja bien cómoda bien lijada bien igualada con el metal y esta realmente me quedó muy pero muy bien así que hasta aquí no más el video no más el video